Hola y bienvenidos. Hoy les quiero hablar un poquito sobre siete cambios que yo pienso que tienen mucha importancia para el año entrante, para el 2021. Así que voy a enfocarme en siete cosas que yo considero que deben de saber, no solo los que reciben beneficios, pero los que estamos trabajando y contribuyendo al sistema del seguro social. Las personas no se dan cuenta de la importancia del seguro social, especialmente de forma financiera, para las personas de la tercera edad. Ahora, 65 millones de personas reciben un beneficio de seguro social y muchas de ellas, esta es la única entrada que tienen para vivir después en su jubilación. Así que les voy a enfocar hoy en siete cambios de gran importancia que tiene el seguro social para este año entrante del 2021. Primero, número uno. Los que reciben seguro social van a recibir más dinero, que sí es un poco de buena noticia, ya que todos van a recibir 1.3% más comenzando en enero del año próximo, en el 2021. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que el costo de vida, el aumento de costo de vida, se supone que aumente en relación con todos los gastos para que la persona siga con el mismo poder adquisitivo que tenía en el año anterior. Y para el año próximo, el 1.3% es lo que van a recibir de más las personas de jubilación. La mala noticia. Los gastos de vivienda y otros gastos necesarios, como los gastos médicos, han aumentado mucho más y están aumentando más que el 1.3%, que quiere decir que en realidad, aunque van a recibir un poco más de dinero, en total van a tener menos dinero para el 2021. Número dos. La plena edad de jubilación sigue aumentando y para el año próximo, el 2021, una persona que cumpla 66 años y 10 meses es la plena edad para los nacidos en el 1959, que son los que están cumpliendo los 62 años en el 2021. Así que tienen que tener más edad para tener la plena edad de jubilación. Para los nacidos en el 59 es 66 años y 10 meses. Así que esa es la plena edad y para el 22 será 67 para los nacidos en 1960 en adelante. Así que la plena edad de jubilación sigue aumentando y aumenta, por supuesto, para los nacidos en el 59 que cumplen 62 años el próximo año. Número tres. Las ganancias. Los que ganan más pagarán más impuestos de seguro social, ya que se paga impuestos de seguro social en el 12.4% de lo que gana la persona hasta una cantidad máxima. Y ese máximo está aumentando para el 2021. Es decir, van a tener que pagar los 12.4% en los primeros 142.800 dólares que ganen de su trabajo. Eso es un aumento porque este año son 137.000 dólares. Así que los que ganan más van a pagar más impuestos en el 2021. También personas ricas van a recibir más dinero. El máximo de las ganancias de lo que recibe un jubilado aumenta en el próximo año. Para una persona que esté cumpliendo la plena edad de jubilación en el 2021, es decir, el año próximo, el beneficio mensual aumentará a 3.148 dólares. Así que van a recibir un beneficio adicional anual en un total de 1.644 dólares, más en el 2021 esas personas que reciban la cantidad máxima. Número cinco. No nos podemos olvidar de las personas incapacitadas. Para el 2021, las personas que reciben beneficios de incapacidad bajo el programa del Seguro Social van a poder ganar más dinero, ya que les aumenta la cantidad que les permiten ganar. Voy a hacer un video separado para que las personas entiendan bien cuánto es que pueden trabajar sin que les afecte los beneficios las personas incapacitadas bajo el Seguro Social. Número seis. Les van a... La cantidad que pueden ganar en el 2021 aumenta para las personas que no tienen la plena edad de jubilación. Así que es buena noticia porque les van a retener menos dinero de Seguro Social a las personas que están trabajando en el 2021. Y esas cantidades son para las personas que empiezan a recibir los beneficios antes de su plena edad de jubilación. Pueden ganar hasta 18,960 dólares en el 2021. Para los que cumplen los 66 años y 10 meses en el 2021, pueden ganar 50,520. Así que esos aumentos van a poder ganar más, les van a permitir ganar más a las personas que deciden jubilarse antes de la plena edad de jubilación. Y el número siete, que es muy importante, es que tienen que ganar más para ser elegible para los beneficios del Seguro Social, ya que el valor del crédito está aumentando. Para el 2021, un crédito aumenta a 1,470 dólares. Así que tienen que ganar por lo menos 5,880 dólares en el 2021 para tener los cuatro créditos. 5,880, cuatro créditos en el 2021. Estos son los siete cambios que yo estimo que son de mucha importancia para el 2021. Así que muchas gracias. Compartan estos para que ustedes ayuden a otra persona a comprender el programa. Gracias y los espero con muchísima más información muy pronto.